No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Demandisano Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo, un gol Todo eso salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao Fuck, fuck, fuck No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Fuck, fuck Cielo 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 Desacatado Empatiao Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I could not Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I could not Give me the strength to feel Anything that you want me to be Baby hold me in your arms And never let me go Please For moreible Who See you Bye Bye ¡Gracias!